RUGIÓ LA POTENCIA ALEMANA En la tercera convención bochera de El Salvador, un evento que reunió a los amantes de la marca Volkswagen. Los escarabajos, como son conocidos comúnmente, robaron miradas con sus pinturas resplandecientes y motores envidiables. Este es un volvaje en el año 1974, el modelo es el Super Beetle, que también es reconocido como el 1303S. Este carro fue hecho exclusivamente para el mercado gringo. Como sacado de una película antigua, este Volkswagen de 1978 rodó por las calles de Lourdes, Colón. Es un escarabajo con otra carrocería diferente, uso los mismos componentes, caja, motor, frenos, todo es de un escarabajo. Y en carretera abierta es cuando más se siente la potencia de este vehículo clásico. Es motor 1.8 y alcanza una velocidad de 140 kilómetros por hora. Este modelo fue fabricado principalmente para paseos en verano, ya que son descapotados. Las combis no faltaron, unas convertidas en restaurantes rodantes y otras manteniendo el estado original. Es un año 69, se puede decir. Es modelo Early Bay, es la segunda generación de las combis, aparte de la primera generación que fue la T1. Más de 70 vehículos entre antiguos y modernos fueron exhibidos en los alrededores y dentro del polideportivo de Lourdes, Colón. José Méndez, Código 21.